Bueno, muy buenas gente, perdón por el atraso, no sé qué pasaba con el codificador que no me transmitía, se me tildó, así que ahora vamos a empezar, ¿sí? Voy a poner un poquito de música. Bueno, muy buenas gente, perdón por el atraso, no sé qué pasaba con el codificador que no me transmitía, se me tildó, así que ahora vamos a empezar, ¿sí? A ver si se escucha. Bueno. Hola Joaquín. Muchas gracias, ahora vamos a seguir el dibujo. Tenía problema para iniciarlo, no sé qué pasó. Está quedando igual cómo hacer para dibujar así. Ah, muchas gracias. Bueno, ya lo expliqué en el anterior, estuve explicando cómo hacerlo, ¿sí? A ver si se escucha. Bueno. A ver. Hola Joaquín. Muchas gracias, ahora vamos a seguir. Se escucha un poco baja pero se escucha. Tenía problema para iniciarlo, no sé qué pasó. Le voy a subir un poquito más. Ahí creo. Está quedando igual cómo hacer para dibujar así. Ah, muchas gracias. Bueno, ya lo expliqué en el anterior de... Ahí está. Estuve explicando cómo hacerlo, ¿sí? Bueno, voy a seguir, a ver. Me ha quedado. Perdón, ahora ya me organizo el área de trabajo y ahora sigo. Bueno. Bueno, voy a seguir pintando con el gris. Bueno, voy a seguir, a ver. A ver, un momentito que me ha quedado. Ahí está. Bueno. Ahí. Voy a seguir. Bueno. Bueno, voy a seguir con el gris. Acá yo tengo la luz que no la pinte todavía. Voy a pintar todo esto. Voy a pintar todo esto con gris. Así ya voy terminando así darle el color base. Después lo que voy a hacer es agregarle con acuarelas algunos detalles como para ir emparejando y para que parezca más real, ¿sí? Voy a hacerlo más oscuro. Después con una guada de acuarela esto va a quedar más parejito, ¿sí? Voy a pintar todo esto con gris. Perdón por la tardanza en empezar el directo, es que no sé qué pasaba que no me iniciaba la transmisión con el codificador este que tenía. Voy a tener que averiguar bien, capaz que se me quedó grabada la clave anterior y no me iniciaba bien, ¿sí? Voy a poner el colorado. Muchas gracias Emrein por pasar y hola Pichunona Si, si no leo los mensajes porque voy a tratar de terminar esto rápido, si, así que Pero ahora voy a tratar de ir viendo mientras dibujo Si, lo que estoy haciendo es dándole un poquito los colores base, así ahora después Le hago solamente las luces y las sombras Recuerden que antes esta el, como empecé a hacerlo, si en el video anterior, en el directo que hice ayer, esta como empecé a dibujarlo, si, y explique como hacerlo, ustedes lo pueden hacer también en sus casas, y después voy a tratar de subir como un video, si más cortito, resumido, no, para no, para el que por ahí no tiene ganas de dibujarlo y no quiere verlo, si, voy a hacer un resumido porque capaz que hay muchos que, como ve que dura, no sé, una hora cuarenta y cinco minutos, no lo quiere hacer, así que, o no lo quiere ver, entonces bueno, subo un video más cortito y si les gusta, lo dibuja y lo hace, esta parte por ahí es la más tediosa, la más aburrida, porque tengo que pintar con el color y encima no me, se me esta quedando sin tinta los hidrones, a ver como se ve, por las dudas voy a poner esto, a ver, se preocupen que hoy este dibujo sale terminado como sea, pero sale terminado, ya no sé si. ¡Suscríbete! Bueno, pito acá con un gris más clarito. Voy a hacer esta luz de acá con amarillo, así ya me queda más claro. O, bueno, mejor vamos a seguirlo con el mismo color así después. Le hago unas luces mejor con acrílico. Va a quedar mucho mejor y más real con el acrílico, con la luz amarilla. La luz amarilla y ormontilla con el am vidéos de la luz amarilla Builderоч Poder ver velo que ven Ana, suafarar putting todo cuidado para las áreas. Rufar en la luz Ya la primera vez esto no adquiere el más, ¿eh? Yo así voy a tener que pensar en comprarme uno, a ver si me compro uno de mejor calidad y unos copies, así me duran más. Bueno, acá le voy a hacer una sombra así, con un gris más oscuro. Acá va a estar la otra sombra. Y acá le voy a hacer un poquito de la textura, ¿sí? Y acá le voy a hacer un poquito de la textura, ¿sí? Bueno, ahora con un firo más clarito pinto acá. Y acá le voy a hacer un poquito de la textura. Y lo que voy a hacer, a ver, voy a agarrar uno. A ver, alguno más clarito. A ver este. Le puse un poquito de este tirando así al azul, así ya me tapa el color blanco que me quedó debajo. Este es un gris, es frío. Hola, Guzzle Pro. Muchas gracias. Ayer empezamos con el directo y ahora lo estoy siguiendo, así lo estoy terminando. Acá ahora sí, bueno, que lo van a poder, así tienen el paso a paso. Así que ahora cualquiera sí lo va a poder hacer y dibujar. Acá hay algo que me faltó. Esto viene más para acá atrás. Voy a poner una sombra acá y acá también. Voy a pasar este que es más clarito acá. Bueno. Bueno, creo que ahí tenemos más o menos el color base. Voy a pasar este gris así oscuro, también medio frío acá porque no me gusta. Está como muy clarito. Voy a pasar este gris así oscuro. Bueno, creo que más o menos ahí tenemos así los colores bases, sí, bueno, fíjense más o menos, sí, tenemos gris claro, sí, bueno, acá gris oscuro, ahora ya lo que vamos a hacer es empezar a terminar de sombrear, con los lápices. Estoy viendo, a ver que no me falte nada, acá, ahí. Bueno. Voy a alejar un poquitito más, me parece esto. Acá. Bueno, voy sacando los lápices, sí, la gama de grises, un gris oscuro, un gris claro. Bueno, un intermedio acá, blanco y el negro, sí. Y ahora, bueno, lo que hay que hacer es darle ya más el parecido, sí, las sombras, todo, con estos colores. Voy a hacer una cosa, antes voy a remarcar con rojo acá alrededor la luz. Después le va a pasar un fibrón rojo. Bueno, ahí está. Bueno, ahora sí. Bueno, lo que voy a hacer primero acá, antes de hacer los detalles, todo, primero le voy a dar lo que serían las luces y las sombras, sí, acá. ¿Estamos? Bueno, voy a dibujar acá abajo, sí, la base, la parte inferior. Sí, ahí. Con el negro le voy a definir esta línea. Sí, fíjate acá, acá es más clarito que acá. Y acá se hace más oscuro. Sí, ahí. Esto igual también se le puede hacer con el marcador negro, sí. Vamos a parar. Ahí. Bueno, y ahora acá sí vamos a trabajar la luz. Primero esto necesito integrarlo, así que voy a usar este lápiz, lo voy a integrar. Bueno, ahí. Y ahora con un gris oscuro, voy sombreando un poquito. Y acá tiene más oscuro todavía, así que viene una sombra sin diagonal. Sí, así que vamos a sombrear, sí. A ver, voy a ir. A ver, esperen que estoy poniendo el chat por las dudas que me escriban algo. Muchas gracias, Buzzell Pro. Espero terminarlo y que quede bien, porque en directo... Primero que pierdo más tiempo y... No puedo dibujar tan cómodo que... Es cuando dibujo de las otras formas, eh. Bueno, y acá voy a ir sombreando, sí había dicho. Y voy a agarrar un lápiz blanco, le voy a hacer la luz acá. Estoy suave. Estoy suave. Estoy ahí, acá. Y acá. Y acá. Bueno. Lo que voy a hacer ahora es borrar esta línea que me había quedado del boceto. Y acá también. Bueno, estaba molestando esa línea, estaba ahí. Ya quiero más o menos después ver bien el contorno, así, todo como queda. Bueno. Ahora lo que voy a hacer es tratar de integrar ese gris, sí, el de acá. Con esto. Sí, primero lo que voy a hacer, yo ya había dicho, es darle la luz y la sombra. Y acá, los detalles, esta es la textura que tiene acá, la hacemos con un marcador o mismo con el lápiz, eh. Lo vamos a hacer. Ven, trato de integrarlo un poquitito. Sí, y acá también. Solo. Ya. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo que hace para ahí mucho no me gusta de los lápices estos es que cuando uno pinta queda como el brillo y me parece que se ve eso en la cámara, eh. Pero bueno, no queda otra forma así que hay que hacerlo así. Bueno, le voy a pasar un poquito más acá el figurón para ir emparejando. ¡Suscríbete! ¡Hola, Daniel! Muchas gracias, eh. Igual hace un ratito recién comenzamos. Se hace un ratito. Bueno, ahora acá sí seguimos. Entonces voy a tratar de emparejar un poquito más, sí, acá el color. Bueno, acá también falta una sombra más oscura, sí, acá arriba. Este es más grueso, sí. Y acá también. Ahora lo que voy a hacer es tratar de hacer la textura con un marcador, sí, son líneas en diagonales. Son líneas en diagonales y acá como que van subiendo, ¿sí? No son todas iguales, va variando la dirección, ¿sí? No son todas paralelas. Y tiene como unos puntos, acá se nota más que tiene como unos puntitos, sí, también la línea. No es solamente una sola línea, ¿sí? Tiene como una textura, la línea, como unos puntitos. Como si estuviese temblando, ¿sí? Por acá no se nota tanto, pero de este lado sí. Bueno, voy a tener que acomodar esto así porque me molesta, sí. Y acá la línea baja, ¿sí? Y acá la línea baja, ¿sí? Y acá lo que voy a hacer es pintar casi todo. Bueno, voy a hacer una cosa, voy a remarcar mejor con el negro para que no se me pierda la línea. Sí, porque acá es más oscura la línea esta, ¿sí? Entonces una vez que remarco esto para que no se me pierda la línea texturada, lo que voy a hacer ahora es pintar con el chibrón, ¿sí? Para que sea más oscura esta zona. Escribirte por el chibón. ¡Suscríbete! 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 Si bueno ahí no sé si se puede observar un poquito acá también, ¿sí? Esta parte por ahí es un poquito medio, como medio engorrosa así medio aburrida porque hay que agregarle sí la luz acá y un poquito la textura con un gris clarito la voy pasando abajo de la línea para tratar de darle un poquito de sombra pues son como todas franjas así, que tiene volumen esto Acá voy a tratar de darle un poquito de luz bueno, ahora con amarillo voy a levantar la luz de esto de acá, ¿sí? y y y bueno, acá voy a tratar de seguir sombriando a ver esperen que ah, estoy grabando con una webcam peluche, eh peluchelandia con una cámara, con una webcam una logitech no me acuerdo el modelo bueno, hola Macario Valor ¿cómo andas? muchas gracias, eh, por la salud eh, obvio, pero con qué con la de un smartphone video cámara, una cámara una cámara web, ¿sí? y yo la autaro no, no podía empezar el otro el stream no sé qué pasaba por eso, vi que habías puesto lo había saludado pero no podía comenzar, ¿sí? bueno, voy a tratar de seguir de apurarme un poquitito más o sea, acá voy a hacer como una sombra si, acá también si, la textura esta es la textura, acuérdense, si ya dije más o menos cómo hacerlo como acá arriba acá va a cambiar de dirección si, la textura si tratan de hacerla más suave acá que hay más luz, eh y esta al ser toda una zona más oscura eh, si la tienen que hacer con un lápiz negro si, bueno acá todo esto es sombra esto también esto está bien oscuro así que voy a sombrear y acá también, ¿sí? esto es más oscuro y acá arriba es más claro así que voy a empezar a sombrear con el negro, así voy haciendo más rápido siempre siempre para sombrear, eh, bueno para hacerlo más rápido, ¿no? yo estoy poniendo el lápiz de costado y si quiero sombrear despacio lo que hago es eh, bueno aparte de apretar menos, ¿sí? apoyar el canto del lápiz para que no quede tanto la textura, ¿sí? si yo la apoyo así vertical por ahí queda la textura y esto te conviene usarla así para zonas pequeñas si, o para dar tramas, por ejemplo acá que voy a dar tramas como para hacer más rápido todo esto es oscuro ahí acá vamos a ir sombreando creo que Georgina tendrá que hacer un streaming, ¿no? no sé qué opinan ustedes Georgina no sé qué quieren que haga la voy a convencer para que haga un streaming también ellas, ¿eh? este, bueno, este sería en realidad el tercero pero es el segundo dibujo, ¿no? ¿qué hago? ya cuesta más o menos en lo técnico, ¿sí? cuesta un poco más y la dinámica ya realicé su dibujo de aprender a dibujar ¿cuál sería el dibujo? ¿este? hola GamePC4 muchas gracias por pasar, ¿eh? voy a ver espera que se me está yendo un poquitito el tiempo este yo supongo que sí que sí o sí se termina hoy, ¿eh? no creo que dure más que otra cosa que a veces por ahí me mata y que me molesta dibujar son las luces que tengo que poner porque si no pongo las luces, no se ve nada en la cámara pero tengo que poner dos luces blancas y... como que me deja decidido me da justo en la cara ustedes para ahí no lo notan, pero no saben cómo después de un tiempo molesta estar acá dibujando y las dos luces justo en la cara ¿se escucha bien la música o la pongo un poquito más fuerte? eh... sí que hago un directo la chica pero que dibuja algún personaje de una caricatura y lo que pasa es que ella es dibujar más retrato a ella no le gusta dibujar esto eh... yo bueno, yo por ahí dibujo sí, varias cosas, ¿no? es que... me dedico solamente a hacer o caricatura o esto, ¿no? también dibujo retrato pero yo no solamente le gusta eso, ¿no? como aparte como le gusta eso le sale mejor o sea, a veces los gustos como que influyen también un poco en cómo sale a mí bueno, como me gusta un poco más lo que son los videojuegos todo eso, entonces no sé sí, ahí sí dibujo pero esto por ahí ahora yo no miro anime entonces no me piden a veces personaje de anime y como yo no no estoy mirando nada porque lo último que miraba es cuando era más chico, ¿sí? entonces como que me cuesta dibujar porque... ¿con mí los videos juego? no, con mis amigos siempre jugamos se escucha... ah bueno mejor... así tiene un poquito más de onda en el directo Puse música de jazz, que es lo que tenía más largo. Es la música que ponía en los videos de Copperhead. Si no pongo la música sin copyright, después seguro que me lo cancelan en directo, así que... Sí, por eso también el tipo de música, si no pondría otra música que me gusta a mí, ¿no? Bueno, voy a sombrer acá, más oscuro. Voy a tratar de remarcar un poquitito más estas texturas, ¿eh? Bueno, vamos a ir deslizando un poquitito más. Voy levantando acá, hacer un poquito de luces. Ven acá. Y acá en el metal también, ¿sí? Esto le voy a hacer más oscuro. Le dejo unos bordes sin pintar, ¿sí? Para que aparezca el reflejo. Y después con una lapicera blanca, la voy a pintar también arriba para darle el brillo. Acá, en esta parte, ¿no? Bueno, ahora vamos a ir haciendo por partes para que quede más variedad. Sí, ven acá. Ahí. Bueno, ahora voy a levantar un poquito de luz acá. Hay que tratar de emparejar un poquito más este color. Y bueno, acá hay sombras, ¿sí? Esto viene, digamos, así hacia abajo y acá esto sube. Entonces acá se producen unas sombras de acá hasta acá, ¿eh? Voy a sombrearlo un poquitito. Pero no con el lápiz negro, sino con el gris. Y acá lo que tengo que tratar de hacer es integrar este gris con esto acá. Voy a tener que girar la hoja acá porque si no, no puedo sombrear. Lo siento, chicos. Ahí. Voy a tratar de levantarle un poquito de luces con el gris. Vamos a ir dibujando acá. Vamos a ir dibujando acá. Vamos a ir dibujando acá. Bueno, espero que los consejos que yo les doy les sirvan, ¿sí? Porque el canal es más que nada de eso, como para dar consejos y enseñar. Sí, siempre yo, bueno, nosotros damos clases, sí, en un taller. Y hay cosas que, bueno, los chicos, sí, ahí se los podemos dar porque van al taller. Pero como que hay cosas que me gusta por ahí o que al ser muy largas no se pueden. Entonces esa fue la idea del canal, ¿sí? Crear tutoriales, ¿sí? Pero consejos para que cualquiera pueda dibujar, ¿sí? Porque de hecho, yo ya lo dije, ¿no? Cuando hicimos el especial, pero cualquier persona puede aprender a dibujar. Si no es que uno nace con un don. Eso es mentira, ¿sí? Lo único que tiene que sí hacer es practicar mucho y, bueno, y... Y como sabes, aprender a ver y practicar mucho, ¿estamos? ¿No es? Hay gente que por ahí capaz que tiene más facilidad al ver las cosas y entonces las puede resolver en el dibujo, ¿sí? Porque uno dibuja lo que ve. No es que uno dibuja... No sé cómo puedo decirlo, a ver, como que uno tiene una habilidad, ¿sí? Uno generalmente dibuja lo que ve. Si uno ve que una mesa es cuadrada, entonces la va a ser cuadrada. No tiene ningún problema. ¿Sí? Se entiende un ejemplo, ¿no? Básico lo de la mesa. Así que esperemos que eso. Hola, Martín. Muchas gracias por pasar. Sin duda no había leído tu mensaje. Bueno, vamos a ir sombreando acá. Y con un gris le vamos a dar un poquito de... Bien. ¡Los hijos a ver! ¡Los hijos. ¡Los hijos a otros hijos! ¡Los hijos a otros her yereos. ¡Los hijos a todos los que están ad escimen! ¡Los hijos a los hijos a la madre! Y ¡Los hijos! Voy a reforzar acá un poquitito más las texturas estas de acá, sí. Acá también. Tiene que ser más suave. Tiene que ser más suave. Me dice los materiales que usas, sí. Sí, bueno, los fibrones que uso sí son los Touch New. Sí, sería como unos Copic, pero más baratos. Los lápices los que yo uso son Policromo, que también sería como los Prismacolor, pero no son tan grasos. Sí, por ahí son más secos y, bueno, capaz que, no sé, por ahí resulta un poquito más complicado, sí, de mezclarlo. Pero esto es lo que yo uso, sí, porque aparte los Policromos se pueden comprar sueltos. No sé si los Prismacolor se consiguen, pero por lo menos en Argentina yo tenía entendido que sueltos no. No se consiguen, hay que comprar la cajita y después, bueno, te quedas así negra y qué hacer. Tienes que comprarte nueva una caja. Así que yo uso esto. Y ahora voy a ver si con un poquito de acrílico y de acuarela podemos hacer algunos detalles todavía más. Bueno, vamos a tratar de terminar acá. Acá van a levantar un poquito de luz. Lo de la mesa es un ejemplo, chicos, por supuesto que... Igual yo con eso me refiero, bueno, es una forma de decir, ¿no? Pero el tema que, bueno, ver los ángulos, ¿no? Si el ángulo, no sé, está, es vertical o está en diagonal, o la inclinación. Eso es como lo que uno aprende a ver, ¿sí? Por supuesto que la forma es cuadrada, es rectangular, pero si uno... Uno la hace rectangular, pero hay distintos tipos de rectángulos, ¿sí? Es un ejemplo de lo que yo decía, una metáfora. Sí, pero es eso, uno por ahí se ríe, pero... Capaz que después cuando lo llevo a la práctica, sí queda mal. ¡Oh! O lo hace mal. Está lápiz una. Esta parte no me gusta, no está bien. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a tratar de hacer más rapidito. Muchas gracias, Kevin, ¿eh? Ya los materiales creo que te los dije, ¿no? Sí. Sí, no sé de qué parte sos, pero por lo menos acá en Argentina esto se consigue, ¿sí? Bueno, una artística, digamos... Que entrega cosas, ¿no? Que no sea por ahí... Que solamente entrega cosas de librería, ¿no? No hace falta irte al centro como para comprar estos materiales. Vamos a ver cómo queda el dibujo, ¿sí? Bueno, no tengo tanto tiempo como para hacer los detalles que yo quiero, ¿sí? El problema de hacer ahora cuando le pase acuarela que no voy a poder dejarlo que se seque. Si no, no terminamos más. Bueno, voy a hacer otra textura que es más suave. Bueno, voy a hacer otra textura que es más suave. Ah, ¿só de Argentina también? Bueno, entonces... No tenés ningún problema. Esto sí o sí lo vas a conseguir. Y los Prismas Color, todo eso y... Tenés que comprarlo por Mercado Libre. Porque en las librerías no las vas a encontrar. Si no tenés que irte a algo ahí, sí. Una grande... De capital por ahí. Pero esto sí se consigue. Por ahí capaz que, bueno... Algunos lápices en negro y en blanco siempre me pasa lo mismo que... Que no los traen. Se les agota y no sé por qué no los siguen trayendo. Me acuerdo que hubo un tiempo que no se podían comprar estos lápices porque como eran importados... Acá habían cancelado las importaciones y no... Entraba, no tenía lápiz para dibujar. Aunque no crean. De México, peluche. Un saludo. Para todos los mexicanos. Tengo que hacer un dibujo de Don Ramón. Me quedó pendiente. Un de Don Ramón y de Kiko porque había subido el del Chavo. El Chavo es una de mis series favoritas. Junto con los Simpsons, los capítulos viejos. Una de mis series favoritas del Chavo. En mi infancia a las veces me pasé viendo... El Chavo y el Chapulín colorado. Y ahora de grande también. Yo me sigo riendo todavía con los chistes. Es humor inteligente el del Chavo. Bueno, ya más o menos acá voy terminándose. Esta parte de acá mucho no me gusta nunca. He levantado unas luces con el lapicero acá. Pero también hay que sujetamente esto. ¡No, ten! Muchas gracias. Muchas gracias, peluche. Esto viene más para adentro, tal vez. Voy a agarrar el Posca este que... Este Firon como me gusta a mí ponerle. A parte está bueno que le podés pasar el dedo y se integra. Se cobre la tinta y se integra bien. Se cobre la tinta y se integra bien. Se cobre la tinta y se integra bien. Bueno. A ver que más me falta. Así empiezo a definir la acuarela ahí. Acá. Tiene tanto detalle la armadura que a veces termina cansando y uno lo deja. Acá el Firon como que se me corrió un poquitito para allá. Así que esta no tendría vista. Se me abrió la tinta. Y acá le falta más sombra a esto. Esto vendría más para acá. Si, vamos a pegarla la torre. Si, vamos a. a hacer algo en el firon. Yo acá lo había visto que era más para atrás, pero me olvidé de andar acá Estoy en dos directos a la vez Sí, lo que pasa todavía ni llega la temporada 5 No sé qué pregunto antes, ¿sabes? Te va quedando muy bien, sí No, sí, el jueves, mañana empieza la temporada 5 Sí, el tema es que, bueno, como somos de Argentina, por ahí sortearla Se nos complica por el tema del envío Por eso hicimos el especial, solamente vamos a hacer es el que vamos a enviar, sí, internacionalmente Esto también es más para abajo No, 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 no No, 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 no ya me gusta esta parte no voy a ver lo visto oscuro a publicar el mercado libre y se lo compro pero vos no sos de México Daniel bueno sos de México Daniel yo pensé que era de México es que no sabes donde está el otro directo bueno vamos a terminar acá voy a tratar de hacerlo un poquito más rápido así yo voy a terminar esto va a ser más fino así que lo voy a hacer con el microfiro que no pasa eso va a ser más fácil de hacerlo eso va a ser más fácil de hacerlo bueno ya está con la textura me encanta entonces ¡Suscríbete! Bueno, parece que los tonos base ya están, así que voy a hacer algo con acuarela. ¡Chau! Acá lo que estoy haciendo es reforzando un poquitito más las sombras, eh. Les digo por las dudas, porque estoy volviendo a pasar el marcador, como para emparejar un poquito el color, si antes de pasarle con la microfibra, digo con las acuarelas, cualquier cosa. Vamos a agarrar otro, a ver este. Si, está bien. Ahí lo voy a enterar con un... si vieron un poquito más claros, eh. Se me fue el dibujo de la pantalla. ¡No, no, no! ¡Bueno! ¡Así, vamos a agregar un poco de agua! ¡No! ¡Papá, y lo dentro! ¡Papá, suave! ¡Papá! 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 Bueno... Parece que Daniel y Peluchelandia están de él a pelearse, ¿no? No sé qué opinan los demás, si están leyendo el chat. ¿Alguien tiene alguna idea de poner una nueva canción en piano? Sí, puede ser una de... a ver, se va a pensar. Voy a hacerla aquí un poquito más oscuro. ¡Gracias! 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 ¿Puedes tocar una de Eric Clapton? ¿Peluchelandia? Me olvidé decirte, estaba por decir eso justo, estaría bueno, un Eric Clapton. Bueno, lo que estoy haciendo es tratar de darle un poquito más de esfuerzo así con los marcadores acá, en el metal, en esta parte que es de metal. Mirá acá también. Bueno. ¿Qué más faltaría? A ver acá. Esto le había pasado marrón para que no sea todo tan gris. Y acá uno más oscuro pero tirando un gris frío acá. Bueno. Yo creo que más o menos los talles básicos. Bueno. 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 Como que resalta mucho y acá con el gris, así lo voy Y acá con el gris oscuro Bueno, ya está creo, vamos a hacerle un retoque y ya está Esa es criever y bueno, ya está lo mismo Entonces no hay que hacerle un retoque E la quinta Y ahora oscuro a ver Cuéxate Dejamos Pueden Poner Y ya está Blanquilla Dejamos Tenerife Y ya está Y ya está No Temer Y ya está La lupa Y ya está Bueno gente, a ver, perdón que no esté hablando, pero me estoy concentrando, por eso, que no veo un poquitito acá por la luz. Esta parte tiene que ser más oscura porque estar en el borde se nos llama mucho la atención. Bueno, voy a hacer una cosa... voy a... Acá voy a dejar abierta la línea y acá voy a hacer más grande esto, acá vendría luz. Pero le va a pintar con un gris clarito, si no va a quedar mal eso todo blanco. Ahi, voy a tratar también de contornear acá, si esto... ¡Gracias! ¡Gracias! Si, ven acá voy definiendo así algunas líneas que me hayan quedado y algunas partes que son, digamos, de luz no me conviene pasarle una microfibra, si, porque si no va a quedar muy cerrado el dibujo. Si, acá... Si, acá si ven, por ahí si, para que... Si, acá de este lado si, como hay sombra, voy a ir rotando el dibujo. Si, acá está... Con el lápiz este turquesa lo que hago es tratar de enterar más la luz, tanto a ese lado como este de acá, y con el gris lo mismo, lo digo por las dudas, voy a dar una sombra más de este lado, y acá igual sí. Bueno, ya vamos a ir terminando, así no se preocupen, igual siempre le encuentro más para hacer el dibujo, así que no sé si va a quedar terminado, vamos a hacer una cosa, voy a pasar a la parte de la pintura, a ver, voy a hacer unos brillos por las dudas antes. Eh, hola Georgina, muchas gracias. Sí, es que dice, estos sí son dibujos y no cosas de colegio, si tuvieron sombra, me los quiste, muchas gracias, les tengo una pregunta muy difícil, si el color azul informático es un código, por decir, en la vida ahora, se llama azul, pero de qué color es, y bueno, y depende, los nombres son una convención hecha por todo, lo mismo que decir silla, por qué la silla es así, es una convención que uno lo pone en general, y por eso es azul, sería como que, por ejemplo, le preguntemos a alguien que nunca había en su vida, cómo es el color azul, cómo se lo imagina el color azul, sí. Acá estoy haciendo unos brillos más, eh. Bueno, vamos a preguntarle a Georgina a ver qué opina, si le pasamos un poquito de color color, o no, Georgina escribía, va. Parece que se fue Georgina, o no quiere decir. Bueno, ya está. Vamos a hacer los detalles y se agrega. Ya acabó el directo. Nunca pensé que en directo iba a ser más difícil que grabando por mi cuenta. A ver, voy a tener que sacar la fotito, parece. Falta una luz arriba del color turquesa, sí, me falta eso. A ver. A ver, que necesito ver algo. En el directo si se ve ese cuadradito o no. Creo que no, está perfecto, listo. Es una pregunta rebuscada que dice Peluchelandia, Daniel. A ver. Esperen un cachito, eh. Acá está. Bueno, ahí está. Ahora. Vamos a hacer la luz que me dijo Georgina. Acá. Vamos a tener que hacerlo con el mercado. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ponerla de este lado. Vamos a ponerla. Vamos aır. Vamos a ver. Vamos a ponerla en arriba. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ponerla Vamos a ponerla en arriba. pero yo al haber trabajado antes con lápices grasos eso va a ayudarse que no que no se me arrugue la hoja ni nada estamos vamos a enterar primero todo esto de acá ven que podría a veces hasta cuesta agarrar me tiene mucho lápiz a ver esperen un cachito que voy a traer algo fundamental que es un trapito bueno listo una hora bueno si igual se termina no te preocupes daniel ya terminamos los últimos retoques y se acabó igual no sé por qué no se ve como la cámara no sé por qué pero me apaga un poquitito los colores es lo que voy a hacer acá es como apagar un poquitito así que no quede tanto en la sombra digamos quiero integrar sin más ven acá sobre todo no 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 Aca igual O sea en algunas partes En esta parte de aca Más aguado Para que no se note tanto La sombra, que no sea muy oscura La sombra Ven acá lo hago mucho más aguado Acá casi todo esto es más oscuro Recuerden que la cuerda en el principio Se ve oscuro pero cuando se seca Se aclara Vamos a hacer ese aca Esta parte de aca que no la pinté La voy a hacer con el fibrón Quiero que sea mucho más oscuro Descansa un poco a ver No se que pusiera Descansa un poco a que es el tiempo El tiempo es lo que no me queda Bueno vamos a ir terminando Esto si yo esperaría que se seca Se podría seguir trabajando todavía con el lápiz Bueno vamos a hacer con el fibrón 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 Bueno voy a dejar que se seque eso Y lo que voy a hacer ahora es Agarrar un poquitito De acrílico blanco De acrílico amarillo Y blanco también Con el amarillo lo que voy a hacer es darle todavía más Más fuerza a la luz La luz esta de aca Donde aprende A mi no se se me preguntase A mi donde aprendí a dibujar Bueno dibujamos desde chiquito Yo cursé la carrera En bellas artes Desde que tenía 11 años Después bueno También fui a estudiar caricatura Con Julio Ibarra Se llama Y después las otras cosas Las fui aprendiendo yo solo Y hay cosas que uno Las va aprendiendo solo Observando a otras personas O bueno dibujando Dando clases también Hay muchas cosas que aprendí Dando clases Porque al tener que explicar algo Como que uno empieza a razonar Y lo entiende Un poquito amarillo Y lo que voy a hacer también es una cosa Voy a agarrar Lo voy a hacer con acuarela Voy a ver si le puedo hacer el resplandor de las luces Voy a agarrar un color rojo Este de acá Y voy a pintar alrededor Esto estaría buena Solo con aerógrafo Con aerógrafo No saben como quedaría Esta tarea Pero super real Ya terminamos Así que Si se tienen que ir No se preocupen Ya terminamos Si tienen alguna duda Esperen que ahora Termino de hacer esto Y les contestamos Todo está escrito Y nosotros hacemos nuestro propio destino Nosotros Hacemos nuestro propio destino Está muy filosófico hoy Peluchelandia No sé qué le pasa Muy filosófico No sé qué opinan Bueno Ahora con el blanco Le voy a hacer unos brillos Y ya está Parece que por el momento Se podría seguir trabajando Pero Daniel dijo Que se tiene que ir a piano Así que No tenemos más tiempo Voy a agarrar un pincel Más finito Antes de hacer una macana Siempre está bueno A veces mezclar un poquito Las técnicas Sobre todo Esto es ilustración Está bueno mezclar Por ahí Lo que es dibujo artístico Depende Si uno quiere hacer una pintura En acrílico No le voy a poner lápiz de color Porque queda mal Voy a ver Tendrá que hacer El de Ronaldo Después De Cristiano Ronaldo Que me había pedido a Ariel No me acuerdo a quién Pero Y saben que tengo Ahora también Hacer un par De unos tutoriales De caricatura No sé Voy a ver Si preparo El de Lolito Y el video Que había hecho De Lolito Lo armo Un tutorial Y si les gusta Por ahí hago uno No sé Tal vez Del Rubius Tal vez Aunque Alguien me pidió También que dibuje Auronplay Así que Bueno Creo que lo voy a tener Que ir dejando Hacer el dibujo Y que le voy a tener A ver Recuerda Hacerla Hola Kinma, si lo mismo decimos, no te preocupes, aparte creo que hoy vi uno de estos videos. Bueno, voy a reforzar acá esta línea, esto conviene hacerlo cuando esté bien seco, yo lo hago ahora porque no tengo más tiempo, pero conviene hacer cuando esté más seco, porque corro el riesgo de que se me agujere la hoja. Así que siempre hay que esperar a que se seque bien la acuarela, voy a tener acá esto. Nicole Tiburcio A ver... Daniel Gil me gustó como contestaste, dejando atrás, está ganando bastante rey en el dibujo. Muchas gracias, si están debes discutir ustedes dos. Nicole Tiburcio a mi canal Maril Artista. Un saludo Nicole. Bueno, creo que ya está, ¿no? Se podría seguir trabajando, pero... La verdad me parece que hasta acá llegó... El directo, ¿no? Voy a dar si hago un resumen del video, por ver cosas para... Para que quede más corto, ¿sí? Voy a poner más amarillo acá. Me olvidé. ¿Ven que siempre se le encuentra algo al dibujo para hacerla? Sí, no sé por qué, pero siempre... Bueno, ahí... Vamos a ver... Vamos a ver... vamos a jalarme así mejor, así ya terminamos, acá voy a remarcar esto de acá esto es algo que yo directo no debería hacer, hay que tirar la hoja, porque bueno, ustedes no pueden ver bien, pero siempre hay que tratar de trabajar lo más cómodo posible, si uno necesita remarcar y no puede hacerlo así, lo que tiene que hacer es girar la hoja bueno, así es, creo que hasta acá llegamos gente va a oscurecer ahí y ya está y la luz de la parte de atrás de su brazo, sigue esto de acá esto acá tendría que ser más oscuro, no sé por qué estoy viendo en la cámara, bueno, el video que se ve con más contraste, pero bueno, que lo que es el dibujo, sí, como que me, bueno, tendría que poner una cámara mejor, pero... bueno, me saca un poquito los detalles de lo que es el dibujo bueno, vamos a dejarlo ahí, si recuerdan que esto es un dibujo, no? a ver si lo puedo dejar un poquito, igual creo que se ve todo bien ahí es también el dibujo muestro el dibujo así, ahora voy a hacer un zoom, si? así quedó el dibujo así en general y lo voy a acercar un poquito más ahora, si? esperen que voy a enfocar la cámara si no la van a ver medio borroso a ver ahí ahí está ahí está va a ver pasando un poquito así para hacia arriba, para que vea más o menos así los detalles algunas cosas veo que por la luz, esto es de la luz, que se ve el brillo, a ver algunas cosas da el reflejo de la luz y queda medio raro, pero acá pueden ver el dibujo, si? ahí vamos a alejar la cámara de nuevo que me decía? muchas gracias la estrella de fornite sería un buen reto, ya me dio hambre de video Kratos, que no dejo de hablar pará, vamos por parte, a ver pará peluchelandia, porque no se es el reto de dibujo a palabra? si, no se ustedes dicen que yo escribo una palabra y eso lo transformo en el dibujo, es ese? no se, podría ser, teníamos ganas de hacer otro reto no se, el resto de la comida no le gustó, no? porque si no quería hacer más así eh, hambre, claro, como el de Kratos, a mi me gustaría hacer un reto así como el de la comida pero, como se llama? eh, pero haciendo alguna persona en caricatura, no se como saldrá tenía ganas de hacer alguna persona sin caricatura con la comida, eso le decía yo a Georgina es un poquito más complicado y no sabemos como va a quedar, no? pero eso estaría bueno porque hicimos, hasta ahora hicimos, bueno lo más complicado fue Kratos, no? eh, tenemos que ver y vamos a ver el reto de la palabra, quieren que hagamos, bueno vamos, vamos a tratar, no se vamos a primero a probar con algo y después vemos, si? así que bueno, no se, espero que les haya gustado el directo, si? eh, existe una ética universal, por supuesto que no eh, bueno, espero que les haya gustado el directo, si? voy a, después voy a tratar de subir el video más cortito, no? en speedrun, speedrun así lo ven por ahí alguien que no quiere comerse todo este tutorial, si? así que bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en próximos videos, eh? bueno, chao gente, muchas gracias por pasar, eh?